podemos empezar se encuentra también el señor rector 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 señores autoridades señores docentes personal administrativo señores estudiantes público en general que nos están siguiendo a través de las plataformas virtuales a través de las redes sociales ciencias contables acreditada y también sobre también a través de la plataforma virtual de la universidad nacional del altiplano tengan ustedes muy buenos días el día de hoy tenemos el agrado de presentar esta ceremonia central virtual por el 57º aniversario 57 años de creación y funcionamiento de la facultad de ciencias contables y administrativas muy bien entonces en esta ceremonia nos honran siempre con su presencia el doctor paulino machacari su calidad de rector de nuestra primera casa estudios de la misma forma también nos acompaña el doctor mario cuentas alvarado quien es el vicerector académico el doctor ariel velasco cárdenas vicerector de investigación asimismo tenemos la presencia de nuestras autoridades de la facultad el doctor edgar darío callón cábalos su calidad de decano de la facultad de ciencias contables administrativas asimismo el doctor ever david poma cornejo director de la escuela profesional de ciencias contables asimismo también nos honran con su presencia el doctor hermógenes mendosanco jefe departamento académico de la escuela profesional de ciencias contables y administrativas bueno y otras autoridades que ya están presentes aquí en esta ceremonia virtual muy bien entonces señor decano y distinguidas autoridades con la venia de ustedes vamos a dar inicio a la ceremonia central de aniversario por los 57 años de creación y funcionamiento de nuestra facultad de ciencias contables y administrativas bueno primeramente vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú vamos a invitar a la comisión para que pueda presentar el himno nacional del Perú René por favor estás ahí en sala ¿estás ahí en sala? ¿estás ahí en sala? con la comisión de Spotify ¿estás ahí? en la comisión de la cómo albo… no de laime cual la comisión de la comisión la persona que es Gracias. 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 Muchas gracias. Distinguido público presente en esta ceremonia virtual, En el final, seguidamente tendremos las palabras de presentación y lectura de la resolución y reseña histórica de creación de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas y estará a cargo del doctor Julio César Choque Vargas en su calidad de secretario técnico de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, a quien le invitamos. Muchas gracias, estimado colega, señor rector, doctor Paulino Machacari, señores vicerectores, doctor Mario Cuentas y doctor Ariel Velasco, señor decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, doctor Edgar Darío Cayoán Cábalos, distinguidas autoridades de nuestra facultad, estimados maestros y colegas, compañeros de trabajo, apreciados estudiantes y público en general. En esta oportunidad me permito realizar la presentación del 57 aniversario de nuestra gloriosa Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. A todos ustedes les deseo de todo corazón un feliz aniversario. A continuación voy a dar una breve reseña de la historia de nuestra gloriosa facultad, que por ley 13.417 del 8 de abril de 1960 se autoriza la reapertura de la Universidad San Carlos de Puno, concretándose el 10 de febrero de 1961. Con la ley 13.516 bajo la denominación Universidad Nacional Técnica del Antiplano, reiniciando sus actividades académicas el 29 de abril de 1962 con la Facultad de Ingeniería Agropecuaria y el Instituto de Estudios Socioeconómicos. En el mes de agosto de 1964, la Junta Organizadora y Ejecutiva de la Universidad Nacional Técnica del Antiplano decide aprobar la creación de la Escuela de Ciencias Económicas y Comerciales. Luego, en Asamblea Universitaria del 24 de abril de 1965, es elevado a la categoría de facultad. El Consejo Nacional de la Universidad Peruana CONU, con resolución 273 del 26 de octubre de 1970, resuelve que la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales sea desdoblada en dos programas académicos, de ingeniería económicos, de ingeniería económica y de contabilidad, siendo ratificada por acuerdo de Consejo Ejecutivo del 21 de diciembre de 1972, con la emisión de la resolución rectoral 663-72-R-UNTA, de fecha 26 de diciembre de 1972. En esa fecha, el programa académico de contabilidad tiene los servicios de 10 docentes, 6 nombrados y 4 contratados, siendo su primer decano el contador público colegiado Agustín Saldaña Verme. En el año de 1973 se convoca a su primer examen de admisión y se admite a 150 estudiantes en contabilidad. El programa académico de contabilidad adopta la denominación de facultad por mandato de la ley universitaria 23.733 del 9 de diciembre de 1983 y se le denomina Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, integrada por la Escuela Profesional de Ciencias Contables, conforme aparece en el Estatuto Universitario de 1984, aprobado por resolución rectoral 412-84-R-QNDAP, de 3 de abril de 1984. La Facultad de Ciencias Contables y Administrativas en el año de 1992 propicia la creación de la maestría en contabilidad y administración, con la mención en gestión gubernamental y desarrollo empresarial, siendo aprobado por resolución rectoral 915-92-1, funcionando durante el periodo de 1992 y 1993, pero por resolución directoral 002-94-EPG-1-1 y ratificado por resolución rectoral 962-95-1, del 25 de julio de 1995, la unidad de maestría en contabilidad y administración funciona con las menciones de gestión pública, auditoría y tributación, administración y finanzas, gestión gubernamental y desarrollo empresarial, gestión empresarial, marketing y negocios internacionales, gestión tributaria y auditoría integral. De acuerdo al Consejo Universitario del 14 de diciembre de 1994, se decide proponer a la Asamblea Universitaria la creación de la Escuela Profesional de Administración, adscrita a la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, lo que según resolución rectoral de 1984-94-R-1, del 19 de diciembre de 1994, entra en funcionamiento a partir del año de 1995. Por tanto, a partir de 1995, nuestra Facultad de Ciencias Contables y Administrativas cuenta con dos carreras profesionales, ciencias contables y administración, hecho que fue contemplado en el Estatuto Universitario de 1998, aprobado por resolución de Asamblea Universitaria 10-98-AU-1, de fecha 24 de enero de 1998, en el Estatuto Universitario de 1999. Aprobado en Asamblea Universitaria del 4 de diciembre de 1999, promulgado por la resolución de Asamblea Universitaria 1-2000-AU-1, de fecha 15 de enero de 2000. Muchas gracias, he terminado. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Julio César Choque Vargas. Muy bien, señores y señores, de esta forma estamos desarrollando este programa central de aniversario por el 57º aniversario. 57 años de creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano Público. Bueno, seguidamente vamos a dar lectura de los diferentes documentos de saludos y felicitación que nos han permitido por parte de las diferentes entidades públicas, privadas y autoridades de las diferentes facultades de nuestra primera casa de estudios, siempre en conmemoración del 57º aniversario de creación y funcionamiento de nuestra facultad. Bueno, para lo cual vamos a invitar al doctor Germán Fernández. Muy bien, tenemos el documento que ha llegado del Vicerrectorado de Investigación, que a la letra dice Carta número 030-2021, Vicerrectorado de Investigación. Señor doctor Edgar Darío Cayo Huanca Ábalos, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Ciudad, asunto, felicita aniversario. Tengo el agrado de dirigirme a usted, a nombre de los integrantes del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano del Puno, y el mío propio, para hacer extensivo un saludo a los señores docentes, estudiantes, personal administrativo de la escuela a su cargo, al celebrar el 57º aniversario de creación y funcionamiento. Y los instamos a seguir cumpliendo su misión académica de investigación científica y proyección social, para lograr profesionales competitivos, con identidad y gran sensibilidad social, capaces de liderar el desarrollo de su región y el país. Válgame de la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial consideración. Atentamente, doctor Ariel Rogelio Vizcarra Cárdenas, Vicerrectorado de Investigación. De igual manera, tenemos el oficio remitido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que a la letra dice, señor doctor Edgar Darío Calle Huanca Ábalos, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la UNAPUR, ciudad. Asunto, saludo por aniversario. Tengo el agrado de dirigirme a usted, con motivo de saludarlo, y por su intermedio, a los docentes, personal administrativo y estudiantes en general, con motivo de conmemorarse el 57º aniversario de creación y funcionamiento, y su encomiable labor en la formación de contadores, deseándoles que continúen por el camino del éxito en la formación de profesionales de alta calidad y competitividad. Sea ocasión para expresarle mis diferencias personales, atentamente, doctor Manuel León Quintanilla Chacón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en esta ceremonia virtual, siempre en conmemoración de los 57 años de creación y funcionamiento de nuestra Facultad, bueno, seguidamente tenemos el agrado de presentar el reconocimiento institucional a los señores docentes cesantes de los años 2020 y 2021. Para ello, vamos a invitar al doctor Juan Moisés Mamani Mamán. Gracias. En la concurrencia, señor rector, doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional de Atiplano, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, señor decano de la Facultad de Ciencias Contrales y Administrativas, doctor Edgar Cayoán Cábalos, señores directores, señores colegas docentes, señores estudiantes, trabajadores administrativos de esta Facultad, público en general de la ciudad de Puno. A recordar el 57º aniversario de creación de la Facultad de Ciencias Contrales y Administrativas y por encargo de las autoridades de la Facultad y en mi calidad de docente antiguo, me encargan de hacer el reconocimiento a los docentes que participaron en toda su vida, con el trabajo, la entrega y con su sapiencia, enseñando, sacando profesionales que hoy en día están brillando a nivel nacional, regional y por qué no decir a nivel internacional. Creo que es menester que en esta fecha importante reconocer a todos los colegas que han dado su vida y ellos son los que voy a dar a conocer, para lo cual la Facultad expide el diploma de reconocimiento que a la letra dice Universidad Nacional de Altiplano, Facultad de Ciencias Contrales y Administrativas, Escuela de Ciencias Contables, diploma de reconocimiento otorgada al doctor Edgardo Pineda Quispe por su entrega, compromiso y aporte para el desarrollo de la educación superior y la trascendencia de su trayectoria profesional como docente principal. Firman doctor Edgardo Caballón Cábalos, decano de la Facultad, doctor Hermógenes Mendoza Anco, director del Departamento Académico, doctor Eber Poma Cornejo, director de la Escuela Profesional. Entonces, al doctor Edgardo Pineda se le hace entrega virtualmente este diploma de reconocimiento. Asimismo, también reconocemos al docente doctor Raúl Anchapuri Canaza con el mismo contenido. Creo que es un reconocimiento sumamente valedero en esta fecha. El siguiente, por favor. De igual manera, reconocemos también con un diploma de reconocimiento al doctor Antonio Espírico Chique, con el mismo contenido, como reconocimiento a su ardua labor durante más de 40 años en nuestra facultad. Diploma de reconocimiento otorgado al doctor Eduardo Jiménez Nina, que también ha trabajado por mucho tiempo en esta facultad. Ahora ha tenido que dejar las aulas para continuar con su vida profesional. Muy bien, ahora nos toca reconocer al doctor Adolfo del Cóndor y Condori, quien también laboró mucho tiempo en esta facultad. Reconocimientos para él. De igual manera, para el doctor Rogelio Tique Mamani, quien también ha laborado en esta facultad y con los ministerios del tiempo a tener que dejarnos momentáneamente. De igual manera, reconocimiento, diploma de honor al doctor David Calizade Ceballos, quien también ha laborado arduamente en esta escuela y facultad. Es así como también no podemos dejar de lado que hay colegas que también se han retirado por el lapso del tiempo y también hay colegas que nos han dejado definitivamente y se han ido al lugar celestial. Dando reconocimiento a la doctora María Amparo Catacora Peñaranda, al doctor Alberto Colquemamani, al doctor Luciano Itoticona y ahora último al doctor Carlos Asunto Cano Torres. Para todos ellos, nuestra gratitud y recuerdos eternos. Muchas gracias, señores autoridades. Muy bien, muchas gracias. Entonces, agradecemos la participación del doctor Juan Luisés Navarro. Bueno, señoras y señores, estamos desarrollando nuestro programa central de aniversario. Por los 57 años de creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Muy bien, seguidamente tendremos el saludo de aniversario a cargo de un señor estudiante, miembro del Consejo de Facultad. Muy buenos días. Ante todo, buenos días a las autoridades universitarias, al doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional de Latinoamérica, a los vicerectores y demás. miembros de autoridades universitarias. Y también, saludar a cada una de las autoridades de nuestra escuela profesional o de nuestra facultad. Al doctor Edgar Darío Cayón Cábalos, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Al doctor Eber David Poma Cornejo, director de estudios de la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Bien, el día de hoy nos reunimos en esta ceremonia magna por conmemorar el 57º aniversario de la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Un año más de vida, un año más que pasemos quizás en este tipo de situación, en clases virtuales, tiempos de COVID-19. Pero no es motivo de que la escuela profesional se haya desmoronado. Es más, como bien dijeron al principio los doctores, la camadería que siempre ha existido y va a existir en Ciencias Contables se han demostrado más en este tiempo de clases virtuales. Y es por eso que en estos días, por el motivo de aniversario de nuestra escuela profesional, se ha venido realizando actividades que siempre se realizaban precisamente. llámese el Missy Mister, de estudiantes, los Juegos Florales que hemos organizado durante estos días. Agradecer por la participación y el apoyo de los docentes. Agradecer al doctor Víctor Martín Alemán Palomino, al doctor Omar Choque, a la doctora Liddy Maribel Trigo Sánchez, al magíster César Apazacopa, al magíster Javier Beltrán Mamán Ilarico y demás doctores que también se hicieron presentes con significativos apoyos hacia nosotros los estudiantes el día de ayer que lo revisamos la serenata contable. Agradecer también por el largo trabajo que vienen realizando, por el bien de la escuela profesional, por el bien de la facultad, a nuestras autoridades, llámese al decano actual, al doctor Edgar Darío Cayo Juan Cábalos y al doctor Eber David Poma Cornejo como docente de la escuela profesional director de estudios. Agradecer también a cada uno de ustedes, señores docentes, por la tan magnífica prestación de calidad académica hacia nosotros los estudiantes. Seguimos en el trabajo de poder mejorar en todas las deficiencias, llámese en las actividades académicas, en las actividades culturales, que siempre Ciencias Contables se ha identificado por esa camaradería, por ese ímpetu de revisar las cosas de la mejor forma. Saludar a mi escuela profesional, saludar a los estudiantes que nos ven a través de las redes sociales, que nos siguen en esta ceremonia central y para todos ellos, para la plana administrativa, para la plana de docentes, un feliz aniversario de parte de los estudiantes. 57º aniversario y esperemos que sea mucho más. Solo se lo decir, muchas gracias, señores autoridades, señores docentes y estudiantes que nos pidieron a través de las redes sociales. Muy bien, agradecemos la participación del estudiante Renzo Erick Ramos Lau. Muy bien, señores y señores, continuamos con el desarrollo de esta ceremonia virtual de aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Muy bien, público presente que nos está apreciando siempre, ¿no?, por las redes sociales. queremos agradecer a la página de Ciencias Contables acreditada, de la misma forma también por la plataforma virtual de nuestra primera casa estudios, la Universidad Nacional de Latiplano. Bueno, a continuación vamos a presentar el discurso de orden y estará a cargo del doctor Alfredo Cruz Mirangos, docente principal de la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Buenos días con todos los presentes en esta reunión virtual. Primeramente, mis felicitaciones por este 57 aniversario de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Dignísimas autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machaca Ari, rector, Mario Cuentas Alvarado, vicerector administrativo, doctor Rogelio Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, doctor Darío Cayoán Cábalos, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, doctor Enojeme Zanco Mendoza, director del departamento académico, doctor Eber Poma Tornejo, director de estudios. distinguidos colegas docentes, apreciadísimos estudiantes, del mismo modo a los señores administrativos y público en general que nos está escuchando. escuchando. Hoy día, 10 de septiembre y mañana, 11 de septiembre, todos los contadores del Perú, y no solo todos los contadores, la mayoría de las facultades de Ciencias Contables financieras y en nuestro caso Ciencias Facultades de Ciencias Contables y Administrativas, celebramos el aniversario de nuestras facultades y la Universidad Nacional del Altitlano no es ajeno a eso. Mediante oficio se me ha encargado que brinde el discurso de orden a la cual lo he titulado de la siguiente manera Efecto Perú, efectos del COVID-19 en la política tributaria. Introducción. Vivir en una sociedad implica el compromiso de los ciudadanos de sostener al Estado con sus impuestos para que ésta pueda satisfacer las necesidades colectivas. Los ciudadanos son considerados por el Estado peruano como contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el país o no. ya que éstos tienen la responsabilidad de cumplir con los pagos tributarios impuestos por el Estado. Para ello se utilizan instrumentos de política fiscal y por ende de política tributaria que engloban los criterios y lineamientos necesarios para establecer la carga impositiva directa o indirecta para financiar las actividades del Estado. el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19 debido al elevado número de casos en 212 países fuera de China. En el Perú, el 5 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso importado por COVID-19 en una persona con historial de viajes a España, Francia y República Checa. Desde esa fecha hasta hoy, septiembre del 2021, se han informado 2.156.451 casos confirmados, 14.870.773 casos negativos, y 198 568 defunciones en el Perú. El COVID-19 ha generado una escalada mundial incluida el Perú, una crisis sin precedentes en lo que concierne a temas económicos, sanitarios y sociales. En dicho contexto, según lo indicado en el marco macroeconómico mundial 2021 al 2024, el Perú implementó una política económica severa, equivalente al incremento del 20% del PBI, a fin de paliar la situación tan compleja que ha sido desatada por esta pandemia. desde la perspectiva impositiva se proyectó que los déficits fiscales a escala mundial serían considerados elevados. El impacto de las cuentas fiscales de cada país dependería en buena cuenta de la magnitud de la contracción de las actividades económicas y su incidencia en cada país. Diagnóstico En el caso específico del Perú, inicialmente se estimó para 2020 un incremento transitorio del déficit fiscal del 10% del PBI, con una caída de ingresos fiscales alrededor del 21%, debido principalmente a menor actividad económica, la incidencia en el comercio internacional, las diversas medidas de alivio tributario desplegadas, distintas situación que se ha previsto para el año 2020-21. Análisis. En la actualidad, de acuerdo con las estadísticas de la Administración Tributaria, en mayo del 2021 los ingresos del Gobierno Central ascendieron a 9.925 millones, cifra que representa un incremento de 32% con relación al año anterior, porque en el año anterior no hubo actividad económica. Ello se debe básicamente al incremento de la recordación de los tributos en un 19%. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en consideración que en mayo del 2021 se ha producido una disminución del impuesto a la renta, la cual se explica primordialmente por los menores rentas recordadas por concepto del impuesto del impuesto a la renta. Mucha gente perdió su trabajo y por tanto no hubo recaudación del impuesto a la renta. Tal es así que las rentas de segunda categoría disminuyeron en un 5%. En dicho contexto, es claro que la pandemia desatada por el COVID-19 ha generado una afectación relevante en el Perú en la recaudación tributaria, la cual si bien ha mostrado una mejoría con respecto al año pasado, comparativamente estamos con niveles de recaudación muy bajos. Otro problema que tenemos en nuestro país es la informalidad que afecta ahora, en el 2021, al 80% del sector empresarial. La mayoría de los negocios son pequeños y se maneja una economía de subsistencia. En este sentido, se requeriría una política fiscal de inclusión a estos microempresarios. Por tanto, se necesita diseñar un nuevo sistema tributario. Para ello, deben reunirse docentes universitarios, especialistas, investigadores y miembros de la administración tributaria. La caída de la actividad económica por la pandemia del COVID-19 repercutió con fuerza en la recaudación tributaria en el Perú, llegando a un 20% al cierre del año. Las medidas tributarias para mitigar el impacto de la crisis significaron una disminución de 16.000 millones en recaudación, aproximadamente el 2.3% del PBI. Estas medidas son simples paliativas. No repercuten en una reactivación económica empresarial. Con ellas solo se genera una reducción de los ingresos tributarios que ya estaban mermados. La situación para los próximos meses del año que queda son sombridos. Propuesta. En el caso específico del Perú, se vislumbra, entre otros, lineamientos de política tributaria para generar una mayor recaudación impositiva, que son las siguientes. Ampliar la base tributaria, pero con equidad. Dictar medidas de que fortalezcan la base tributaria, porque muchos de los contribuyentes solo adquieren su RUC para una sola actividad, y eso es fugaz. Énfasis en el control y la fiscalización por parte de la administración tributaria, pero con rostro humano. Perfeccionamiento de nuestra legislación fiscal. Nuestra legislación fiscal que fue diseñada en el año 1991-92 por un equipo de profesionales norteamericanos para una situación de emergencia. Ya estamos como 30 años con esa política fiscal y hasta ahora no se ha rediseñado otra. A manera de conclusión, esta crisis económica causada por el COVID-19 tendrá consecuencias económicas notables. Frente a este panorama, nuestros gobernantes deberán adoptar medidas para mitigar la situación y que sus secuelas no se alarguen por mucho tiempo. Algunas de ellas van a suponer el aumento en los gastos de salud y transferencia a los sectores vulnerables, o sea, los subsidios, junto a la previsible caída de los ingresos que van a generar mayores déficits políticos. A corto plazo, estos déficits se van a financiar con una expansión de la deuda pública. en los últimos dos años nuestro déficit fiscal se ha incrementado. Por tanto, ¿cómo se financia nuestro presupuesto? Con préstamos internacionales y el Perú está en la mira de los países desarrollados para hacer sus préstamos. ¿Por qué? Porque tiene ingentes cantidades de recursos naturales. Todo el mundo quiere prestarnos y nos han ofrecido hasta préstamos centenarios. O sea, podemos pagarle en 100 años. Finalmente, en nuestra opinión, en este momento, las medidas que se adopten al respecto deberán guiarse por cuatro lineamientos. En primer lugar, deben fortalecerse los ingresos públicos, pues habrá que volver a la senda de la disciplina fiscal. En segundo lugar, no deben perjudicar la recuperación, que a la postre es el objetivo final. Tercer lugar, es necesario no perder de vista la equidad, la propia crisis regresiva, por lo que es importante evitar que la salida también lo sea lo más rápido posible. Finalmente, deben distinguirse en forma nítida qué medidas son transitorias y cuáles son permanentes. Estos cuatro ejes que en mi humilde pensamiento debieran ser la base del diseño de una política fiscal en los siete años. Esa es mi propuesta y esa es mi opinión. Muchísimas gracias, señores autoridades, por haberme escuchado. muy bien, muchísimas gracias, agradecemos la participación del doctor Alfredo Cruz Viranos. Muy bien, señoras y señores, estamos desarrollando este programa central de aniversario. Entonces, en esta ceremonia virtual, seguidamente queremos invitar al doctor Edgar Darío Cayo Juan Cábalos, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, para que nos pueda brindar las palabras centrales de aniversario en homenaje a los 57 años de creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Muchas gracias, doctor Mancarrique Ruelas. Señor rector de la Universidad Nacional del Diplano, doctor Paulino Machacari. Señor vicerector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado. Señor vicerector de investigación, doctor Ariel Velasco Cárdenas. señores colegas que nos han acompañado, doctor Edgardo Pineda Quispe, que se encuentra presente, doctor Raúl Anchia Púrica Nace, que también está presente. Señor director de la Escuela Profesional de Ciencias Contables, doctor Eber Poma Cornejo, señor director del Departamento de Ciencias Contables, doctor Hermógenes Mendoza Anco. Estimados y queridos colegas, estimados estudiantes, hoy día estamos festejando nuestro aniversario, nuestro aniversario que nos iba para meditar las acciones que venimos realizando y también la forma como nosotros nos estamos desarrollando como profesionales y también como facultad. Siempre dijimos desde el primer momento que por encima de todo está nuestra facultad, está nuestra carrera, está nuestra profesión. Esos legados que nos han dejado nuestros antepasados, nuestros colegas que han sido nuestros docentes y muchos de ellos más, han hecho que la familia contable sea cada vez más unida. Han hecho que la familia contable se entienda sobre todo en estos tiempos tan difíciles en tiempos donde la vida ya pues prácticamente uno no sabe en qué momento va a tener que irse a estar al lado de Dios. Eso ha hecho que nosotros nos juntemos, nos unamos, estemos así sólidos, teniendo en cuenta también que es necesario que nuestra profesión participe, colabore con el desarrollo de la nación, con el desarrollo regional y también con el desarrollo de nuestra universidad. Somos responsables de ello. ¿Por qué esta profesión ha sido creada para ello, colegas? Si nosotros revisamos nuestro plan estratégico, tenemos muchísimos áreas que sí están totalmente ligadas con el desarrollo. Por ejemplo, el contador público es necesario en toda entidad, en toda organización, tanto público y privado. Es el primer profesional que se requiere para diagnosticar inclusive todos los activos, los pasivos, decir, inclusive hasta como asesor legal, también como economista y como administrador, es decir, en un solo profesional se junta toda esa cosa, porque los micro empresarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, requieren siempre a una persona que la asesore y ese es el contado público. Por eso que nosotros tenemos que tener una formación integral, una formación que contribuya al desarrollo de nuestra nación, sobre todo también en áreas de gestión, tenemos muchísimos egresados nuestros a nivel nacional que ya están metidos en la gestión, tanto público como también privada, en las finanzas, el área de finanzas, hoy por hoy, toda empresa pues tiene que revisar sus finanzas, tiene que hacer todo un estudio sobre la habilidad en este caso de la entidad financiera y nosotros tenemos ya docentes que se han especializado en finanzas y es orgullo nuestro temer de repente egresados de universidades de mucho prestigio que están formando estudiantes con esos criterios de finanzas la tributación es otro tema importante y parte de la formación del contador público todos sabemos colegas que todo estado va para adelante todo estado se moderniza y todo estado progresa con una adecuada tributación el doctor Alfredo Cruz creo que ha explicado muy bien que en tiempos de COVID estamos con problemas económicos debido a la baja recaudación en estos tributos pero nosotros como contador republicos tenemos que opinar mejorar hacer que estos servicios pues contribuyan siempre por el desarrollo de nuestra nación somos un estado y como estado tenemos que nosotros estamos en el sistema tributario sino con qué cosas vamos a tener que de repente hacer o construir infraestructura hospitales escuelas colegios pago de docentes todo ello esto se tiene que realizar siempre con una muy buena tributación pero esa tributación que no sea confiscatorio que sea una tributación donde haya lo que siempre hemos llamado la conciencia tributaria otro área que nosotros también estamos desarrollando colegas es el área de las auditorías ahora ya prácticamente la auditoría de estar persiguiendo de repente con métodos inclusive policíacos ya casi no está vigente ahora existe lo que se llama el control previo el control concurrente y el control pastorial ahora la misma contraloría ha manifestado que debe estar presente en todo momento la contraloría o un órgano de control revisando supervisando asesorando el buen gasto en este caso de los fondos del estado y no como antes la contraloría era todo un elemento cancerbero después de los ellos se iba solamente a sancionar a castigar esas cosas también nosotros como profesionales ya con una mente totalmente moderna con una mente más amplia tenemos que también decir que pues se tiene que hacer una auditoría con un control concurrente adecuado el área de costos también toda empresa tiene que saber sus costos tiene que saber cómo está cómo se encuentra en un momento determinado cómo está su producción cómo están sus costos directos sus costos indirectos en qué se puede mejorar y también para ello estamos formando profesionales que tengan esa perspectiva en el área de gestión pública creo que ahí sí la sociedad nos reconoce porque tenemos ya profesionales que no solamente están están así desempeñados como contadores sino ahí tenemos en la contraloría tenemos muchos egresados nuestros a nivel nacional y en Puno también tenemos en aduanas en la SUNAT en la SUNAT con ese convenio que se ha hecho colegas con casi más donde ya desde estudiantes están captando a quienes van a trabajar en la SUNAT nosotros tenemos el orgullo de decir de que nuestra facultad es la que mejor representa y siempre gana en los concursos para que luego estén en el CASE y enseguida se vayan a trabajar a lo que es la SUNAT en los municipios recibimos agradecimiento a los municipios por la formación en este caso del contador público ellos encuentran la diferencia de los egresados de nuestra facultad con los egresados de otras facultades que es vuestro sacrificio colegas docentes señales autoridades señores rector señores vizerector ustedes contribuyen para que esto sea toda una realidad con vuestra preocupación con vuestro perfeccionamiento con vuestra capacitación permanente aprovechando estas vacaciones muchos ya están por Lima y por otros sitios capacitándose ese es nuestro modo de vivienda eso de repente pues para que nuestros egresados tengan que seguir trabajando en el OCE en el OCE colegas tenemos colegas nuestros egresados que están dando clases dando charlas dando seminarios inclusive a muchos de otras universidades colegas por eso por nuestros egresados por nuestra enseñanza por lo que tenemos por todo lo que nos desarrollamos colegas tenemos el orgullo de decir que está acá el señor rector para decirle que hemos sido nominados en el tercer lugar como la facultad con mejor preparación a nivel nacional nos ha ganado la Universidad San Marcos y la Universidad Villarreal y nuestro reto cuál es colegas permanecer ahí y superar eso de repente llegar al primero y que todo esto se va a lograr siempre colegas con nuestro esfuerzo con nuestra participación ustedes son los actores directos ustedes los estudiantes son nuestros nuestras semillas son nuestra nuestra hechura son ellos ¿no? y sigamos trabajando con más anhelo con más ganas colegas porque de esa manera también estamos desarrollando a lo que es en este caso el desarrollo de la nación recursos humanos y me agrada saber de que uno de los egresados nuestros y también que estaba como docente ya está ahora como director nacional de recursos humanos en un ministerio hay abastecimientos en presupuesto en tesoría en contabilidad ¿no? en inversión en control o sea que en todos los sistemas administrativos colegas ahí están nuestros egresados y también en el estado privado hay muchos que están de empresarios están haciendo prácticamente emprendimientos totalmente saludables colegas ¿no? esa es vuestra hechura ese colega es el los resultados de lo que se ha hecho en nuestra escuela por eso que el día de hoy al cumplir 57 años colegas es un momento de reflexión también es un momento de alegría es un momento para estar todos juntos es un momento de reflexión y es un momento para decir sigamos trabajando de tener errores tenemos errores somos humanos pero esos errores tenemos que rectificarla hacer de que pues seamos ese objetivo que siempre nos hemos trazado ser la mejor facultad a nivel nacional en lo que es en este caso el área empresarial el área financiera es decir preparar a los mejores contadores públicos que aporten a la nación en esa razón colegas les decimos de que estos 57 años la cumplamos muy bien con mucha alegría con mucha fe con mucha esperanza y también pidiendo al señor a nuestro creador que nos dé fuerza para seguir hemos tenido colegas muy bien en esta ceremonia virtual de aniversario de la facultad de ciencia soy muy emotivo pero sigamos adelante colegas sigamos adelante todos unidos fuertes hemos tenido ciertos aspectos que ya nos acompañan ellos ya nos guían nos están orientando ellos están en la gracia de dios y con eso siempre colegas seríamos muy adelante muchas gracias muchas gracias señor rector señores autoridades colegas nuestros por haber permitido estas cuantas palabras quizás un poco me he emocionado porque también me encuentro muy contento alegre satisfecho y también un poco muy emocionado por todo lo que nos acontece gracias y feliz aniversario feliz 57 años colegas gracias muy bien muchas gracias entonces en esta ceremonia virtual de aniversario de la facultad de ciencias contables y administrativas agradecemos la participación del doctor Edgar Darío Cayrón Cábalos en su calidad de decano de nuestra facultad adelante Germán muy bien continuando entonces este distinguidas autoridades colegas docentes administrativos estudiantes y público en general que está presente en esta ceremonia por el 57 aniversario de creación y funcionamiento de la facultad de ciencias contables y administrativas efectivamente pues pese a estos momentos tan difíciles ¿no? los docentes y estudiantes de la facultad de ciencias contables y administrativas supimos adaptarnos pues a a las nuevas formas y retos de la enseñanza aprendizaje virtual que la actualidad exige como siguiente número tenemos pues la mención y entrega de diplomas de mérito a estudiantes que ocuparon los primeros lugares semestre dos mil veinte dos a cargo del director de la escuela profesional de ciencias contables y administrativas el doctor Eber Oma Cornejo entonces invitamos al doctor Eber Oma Cornejo para que haga la entrega correspondiente muchas gracias dignísimas autoridades señor rector doctor paulino machacari vice rector académico doctor mario cuentas alvarado vice rector de investigación doctor ariel velasco cárdenas señor decano doctor edgar darío cayohuanca ábalos director de departamento doctor hermógenes mendoza anco directora de la escuela de posgrado de la facultad de ciencias contables y administrativas doctora lilly trigo sánchez colegas docentes colegas docentes cesantes estimados y queridos estudiantes estimados y apreciados compañeros de personal administrativo de la facultad de ciencias contables y administrativas señoras y señores que nos acompañan por las redes sociales y por los medios de comunicación en esta parte del programa llegamos quizás al aspecto más importante que es reconocer el trabajo el sacrificio de aquella juventud que apuesta por estudiar una profesión muy noble cual es la profesión de contador público esta juventud libre y honesta que representa también el trabajo de sus docentes sus docentes que en todo momento inculcan humildad cuidado del medio ambiente respeto a la moral cumplimiento de las normas y fundamentalmente constituyen el instrumento de Dios para llevar un mensaje de desarrollo de esperanza a sus familias y a nuestra sociedad en ese sentido tengo el alto honor de poder mencionar en representación de toda la juventud estudiosa de Puno en representación de los estudiantes de la facultad de ciencias contables y administrativas en esta oportunidad por nuestro aniversario en reconocer a los estudiantes que voy a dar mención a continuación diploma de honor otorgado a a Paz Aquispe Yola Vanessa en mérito a lograr el primer puesto en el primer semestre en la escuela profesional de ciencias contables del semestre académico dos mil veinte dos Siguiente Diploma de honor otorgado a Calcín Juli Arturo Rodolfo en mérito a lograr el primer puesto en el segundo semestre de la escuela profesional de ciencias contables en el semestre académico dos mil veinte dos También tengo el honor de mencionar a Johan Julián Zapana Marcani por haber ocupado el primer puesto en el tercer semestre en la escuela profesional de ciencias contables durante el semestre académico dos mil veinte dos De la misma manera también mencionamos a Josué Alberto Mamani Machaca por haber ocupado el primer puesto en el cuarto semestre de la escuela profesional de ciencias contables semestre académico dos mil veinte dos También nuestro reconocimiento a la señorita Estela Maris Fernández Guagualuque por haber ocupado el primer puesto en el quinto semestre de la escuela profesional de ciencias contables durante el semestre académico dos mil veinte dos De la misma manera también nuestro reconocimiento al señor Cristian Ramos Cañasaca por haber ocupado el primer puesto en el sexto semestre en la escuela profesional de ciencias contables durante el semestre académico dos mil veinte dos Al señor Rudy Jeredson Quispe Roque nuestro reconocimiento por haber ocupado el primer puesto en el séptimo semestre en la escuela profesional de ciencias contables durante el semestre académico dos mil veinte dos También mencionamos y reconocemos al esfuerzo a la dedicación al señor Kenner Edu Quispe Ticona por haber ocupado el primer lugar en el octavo semestre en la escuela profesional de ciencias contables durante el año académico dos mil veinte dos Nuestro reconocimiento a Plinio Álvaro Apasa Calcina en mérito a lograr el primer puesto en el noveno semestre en la escuela profesional de ciencias contables semestre académico dos mil veinte dos Nuestro reconocimiento a Luz Alejandra Ramos Rojas en mérito a lograr el primer puesto en el décimo semestre en la escuela profesional de ciencias contables semestre académico dos mil veinte dos Nuestro reconocimiento a Ruth Lía Yancachaglia Choquehuanca en mérito a lograr el primer puesto en el décimo semestre en la escuela profesional de ciencias contables semestre académico dos mil veinte dos muchas gracias muchas gracias bien la facultad de ciencias contables y administrativas como cuna de destacados profesionales contadores públicos como eje fundamental en el funcionamiento de las entidades públicas y privadas de esta manera contribuyen pues con el desarrollo económico y social de nuestro país seguidamente vamos a vamos a proceder a el reconocimiento a docentes por labores académicas esto estará a cargo del director del departamento doctor Hermógenes Mendoza Anco adelante doctor Hermógenes distinguidas autoridades de la universidad doctor Paulino Machacari rector de nuestra primera casa superior de estudios doctor Mario Cuentas Alborado vicerector académico doctor Ariel Velasco Cárdenas vicerector de investigación autoridades que recientemente han asumido la gestión de nuestra universidad en primer término mis sinceras felicitaciones y desearles muchos éxitos en su gestión doctor Edgar Darío Callejón Cávaros decano de la facultad de ciencias contables y administrativas doctor Everpoma Cornejo director de la escuela profesional de ciencias contables doctora Lili Trigo Sánchez directora de posgrado de la facultad de ciencias contables y administrativas colegas todos personal administrativo señores estudiantes y público en general tengan ustedes muy buenos días para mí es un alto honor dirigirme a todos ustedes con motivo de un nuevo aniversario de nuestra facultad y en esta oportunidad nuestro sincero reconocimiento a los docentes de la escuela profesional de ciencias contables que han obtenido logros académicos como son grados de doctor maestro y otras distinciones así como por haber logrado publicaciones obras científicas las mismas que coadyuvan el nuestro universidad nacional del altiplano y de la facultad más aún teniendo en consideración que se viene trabajando para efectos de la reacreditación así como el licenciamiento institucional por dicho motivo nuestro sincero reconocimiento a los siguientes docentes diploma de honor otorgado al doctor raúl vargas castillo por haber conseguido el grado de doctor en contabilidad y administración en reconocimiento de su destacada trayectoria importante labor profesional en beneficio de la facultad de ciencia contables y administrativas muchas gracias doctor diploma de honor otorgado al doctor marco antonio ruelas un piri por haber conseguido ser docente investigador de la escuela profesional de ciencias contables renacid en reconocimiento a su destacada trayectoria importante labor profesional en beneficio de la facultad de ciencias contables y administrativas diploma de honor otorgado a ludwin roal flores quispe por haber conseguido ser docente investigador de la escuela profesional de ciencias contables perteneciente a renacid diploma de honor otorgado a césar a pasacopa por haber conseguido el grado de magíster en informática diploma de honor otorgado a césar a pasacopa por haber conseguido por haber conseguido la publicación de un artículo científico en revista indexada diploma de honor otorgado a pamela jiménez carrasco por haber conseguido grado de doctor en contabilidad y administración diploma de honor otorgado a víctor martín alemán palomino por haber conseguido publicar dos artículos científicos en la revista en investigación empresarial una pul muy bien entonces nuevamente nuestras sinceras felicitaciones a estos docentes que en realidad pues como como decía coadyuvan al desarrollo de nuestra universidad y al prestigio mismo que corresponde muchas gracias muy bien muchas gracias agradecemos entonces la participación del doctor Hermógenes Mendoza muy bien señores y señores estamos desarrollando de esta forma el programa central de Aniversal por el quincuagésimo séptimo aniversario 57 años de creación y funcionamiento de la facultad de ciencias contables y administrativas muy bien continuamos entonces con nuestro programa central distinguido público que nos siga a través de las redes sociales y plataformas virtuales en esta ceremonia de aniversario de la facultad de ciencias contables y administrativas les vamos a presentar el mensaje del señor rector de la universidad nacional del alticlaro puno el doctor paulino machaca ari aquí le vamos a recibir con algunos aplausos muy buenos días con todos y con todas doctor mario cuentas alvarado vice rector académico de la universidad nacional de latitlana doctor ariel velasco cárdenas vice rector de investigación doctor edgar calhuanca ábalos decano de la facultad de ciencias contables y administrativas doctor termógenes mendoza anco director del apartamento académico señor director de la escuela profesional distinguidos colegas docentes de la facultad de ciencias contables jóvenes y señoritas estudiantes personal administrativo esta gran facultad en la una puno para nosotros es un grato honor hacer llegar nuestro saludo el reconocimiento y felicitación a los directivos a nuestros distinguidos colegas docentes a los jóvenes señoritas estudiantes y a los compañeros trabajadores por este cincuenta y siete aniversario de creación y funcionamiento de la facultad de ciencias contables administrativas una facultad de mucha historia en la una 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 facultad de grandes potencialidades una facultad de futuro una facultad que trabaja unida bien organizada y siempre con grandes proyectos mundiales que les caracterizan nuestro reto en este año es el servicio educativo no presencial a través de las plataformas digitales el servicio de educación en línea de aula virtual sino también los retos de esta pandemia nos ha traído la modernización de la educación y mejora de la calidad de la formación profesional y el desarrollo de la investigación científica a través de las plataformas digitales y por ello nuestro compromiso con la facultad de ciencias contables y administrativas en apoyarlos en viabilizar los grandes proyectos que tienen como es la remodelación de su pabellón antiguo el equipamiento de la facultad de ciencias contables y administrativas y para lo cual ya se ha iniciado con un presupuesto de doscientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y cinco mil con el equipamiento de los equipos de media y también las computadoras para la facultad de ciencias contables y administrativas igualmente nombraremos a los docentes contratados en el dos mil veintiuno que la facultad de ciencias contables tiene que crecer en la plana de docentes igualmente promoveremos el ascenso para nuestros colegas igualdad de oportunidades y en equidad que les caracteriza y nuestro compromiso cuando retornemos progresivamente a los tiempos normales el apoyo para nuestros colegas a pasantías a otras universidades de américa latina a otras universidades de europa para que nuestros colegas puedan intercambiar experiencias con otras universidades del mundo igualmente implementaremos lo que es la movilidad estudiantil para nuestros estudiantes esta brillante facultad de ciencias contables que tiene mucho futuro y un campo ocupacional enorme en la región de puno como también en nuestro país por todo ello distinguidos colegas docentes desearle en este día tan especial un gran saludo un gran abrazo y un feliz 57 aniversario muchas gracias muchas gracias agradecemos el mensaje del señor rector de la universidad el doctor paulino machaca muy bien señores y señores de esta forma estamos desarrollando el programa central de aniversario por los 57 años de creación y funcionamiento de la facultad de ciencias contables y administrativas muy bien tenemos todavía algunos documentos de saludos y felicitación que nos han remitido por parte de las diferentes autoridades de nuestra universidad siempre en conmemoración del 57 aniversario 57 años de creación de la facultad de ciencias contables y administrativas adelante hermano bueno efectivamente tenemos documento el rector de la universidad nacional del altiplano de puno hace llegar su saludo y felicitación al decano director académico director de escuela docentes trabajadores administrativos estudiantes y egresados de la facultad de ciencias contables y administrativas al conmemorarse su 57 aniversario de su creación y funcionamiento siendo una de las precursoras y porque contribuyen a la construcción de un futuro promisorio habiendo formado generaciones de profesionales competitivos profesionales quienes en su gran mayoría ocupan cargos importantes a nivel local e internacional y contribuyen al desarrollo de la región de puno y el país 1 septiembre del 2021 doctor paulino machaca ari rector universidad nacional del altiplano de igual manera tenemos el documento señor doctor edgar darío cayohuan cábalos becano de la facultad de ciencias contables y administrativas universidad nacional del altiplano 1 asunto expresa felicitación por aniversario me dirijo a usted a efecto de saludarlo muy cordialmente y expresarle a nombre propio y de los integrantes de la facultad de enfermería una especial felicitación por conmemorarse el 57 aniversario de creación y funcionamiento de la facultad de ciencias contables y administrativas y por su intermedio agradeceré hacer extensivo esta felicitación a los señores docentes personal administrativo y estudiantes deseándole éxitos y para bienes con la fructífera labor que desarrollan en bien de la sociedad y la región sin otro particular aprovecho la actuación para registrarle las muestras de mi mayor consideración atentamente magíster Rosa Pilco Vargas decana de la facultad de enfermería de igual manera tenemos el documento que reza sí señor doctor Edgar Darío Cayo Banca Ábalos decano de la facultad de ciencias contables y administrativas presente asunto expresa felicitación por cincuenta y siete aniversario es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y expresarle a nombre de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia nuestra especial felicitación por cumplir el día de hoy cincuenta y siete años de creación y funcionamiento de la facultad que dirige al augurarle éxitos en su gestión aprovecho la ocasión para renovarle las muestras de estima personal atentamente doctor víctor sanabria huisa decano de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia adelante doctor marco muy bien muchísimas gracias germán muchísimas gracias entonces de esta forma ya prácticamente en la parte final de nuestro programa central de aniversario señoras y señores en esta ceremonia virtual que viene siendo transmitido a través de las redes sociales agradecemos a la página de ciencias contables acreditada bien a la plataforma de nuestra primera casa de estudios la universidad nacional del altiplano por lo tanto ya en la parte final vamos a hacer la invitación cordial para el brindis de honor y estará a cargo de la doctora lili maribel trigo sánchez directora de la unidad de posgrado de la facultad de ciencias contables y administrativas buenos días señores y señoras señor doctor paulino machacari rector de la universidad nacional del altiplano señor doctor mario cuentas alvarado vice rector académico señor doctor edgar cayohuanca ábalos decano de la facultad de ciencias contables y administrativas señor doctor ever poma cornejo director de la escuela profesional de ciencias contables señor doctor hermógenes mendoza anco director del departamento académico colegas cesantes que nos honran con su presencia doctor edgardo pineda quispe doctor raúl en chapul canaza doctor david calizaya ceballos queridos colegas docentes personal administrativo señores y señoritas estudiantes público en general hemos recordado el día de hoy cómo ha crecido nuestra querida facultad profesionalmente a lo largo de su vida institucional con la capacitación que nuestros queridos colegas docentes van recibiendo y van esforzándose año a año contribuimos con la formación académica que se imparte a cada uno de los señores estudiantes lo que ha hecho a lo largo de la vida institucional de nuestra querida facultad que sea reconocida no sólo a nivel regional sino también a nivel nacional e internacional tenemos destacados profesionales que hoy en día vienen realizando labores en distintas instituciones a nivel nacional internacional y regional después de las brillantes y trascendentales intervenciones en esta ceremonia permítanme invitar a todos los asistentes en esta ceremonia virtual hacer un brindis por la celebración de este cincuenta y siete aniversario de nuestra querida facultad y lo hago con mucho gusto porque yo también soy egresada de nuestra casa de nuestra querida facultad de ciencias contables salud 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 muchas gracias salud señor recando salud señor rector salud 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 muchas gracias salud 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 un feliz aniversario y sigamos adelante salud 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 doctor Germán salud, salud, salud salud doctores, salud, salud salud doctor Germán salud hay un docente que está en vida pero dice que ya se me ha dado abrazos, abrazos para todos salud doctor Ricardo salud doctor Ricardo salud con todos salud solo con ellas con aniversario pasos por favor culminen sus pasos como epílogo de este programa muy significativo por la facultad de ciencias contables y administrativas para poder entonar pues las sagradas notas del himno al contador pero por favor este culmine con su vinito para que podamos cantar con mucha fuerza y con mucha emoción por nuestro día este René entonces como epílogo de esa conmemoración tenemos pues el himno al contador público adelante René aquí los contadores públicos están cuidando las de nuestra nación unidos unidos buscaremos la conmigo y siendo siempre la verdad la información exacta a todos serían que alguien no la diga no lamentará pero nosotros juntos todos a la verdad demostraremos la razón todos públicos al frente a buscar la solución del pueblo ahora de justicia y organización por lo quiera todos llevarán aquí los contadores públicos están poniendo en la balanza a todos por igual buscando el equilibrio justo y real haciendo siempre la verdad contadores públicos al frente a buscar la solución del pueblo o la vez justicia y organización por lo quiera todos llevarán aquí los contadores públicos están poniendo en la balanza a todos por igual buscando el equilibrio justo y real diciendo siempre la verdad diciendo siempre la verdad y siendo siempre la verdad que viva la facultad de ciencias contables y administrativas que viva que viva que viva que viva el contador público colegiado que viva muy bien señoras y señores de esta forma estamos concluyendo prácticamente con nuestra ceremonia de aniversario no sin antes bueno tenemos un saludo que indica lo siguiente oficio 581-2021 de la unidad posgrado de la facultad de ciencias contables y administrativas señor doctor edder darío callón cábalos expresa felicitación por el 57 aniversario de la facultad de ciencias contables y administrativas es sumamente grato dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar las felicitaciones al saludo fraterno de la dirección de miembros del comité de gobierno docentes personal administrativo y estudiantes de la unidad posgrado de la facultad de ciencias contables en conmemoración a los 57 aniversario de creación de vida institucional de la facultad de ciencias contables y administrativas firma la doctora lily maribel tribo sánchez directora de la unidad de posgrado de la facultad de ciencias contables y administrativas señores autoridades agradecemos la participación del doctor paulino machacari rector de nuestra primera casa estudios asimismo también agradecemos la participación del doctor mario cuentes alvarado la presencia del doctor ariel velasco cárdenas del doctor edgar darío callo guancábalos del doctor ever david pomacornejo del doctor hermógenes mendoza anco de todas las autoridades todos los docentes de nuestra facultad asimismo también el personal administrativo que nos ha acompañado en los 57 años de creación y funcionamiento también queremos enviar un saludo cordial que nos quien se encuentre en nuestra plataforma el doctor edgardo pineda quispe muy buenos días doctor edgardo bueno se encuentra ahí presente quiero pedirles un fuerte voto aplausos por favor para el doctor edgardo que está conectado en nuestra plataforma muy bien muchas gracias de esa forma señores y señores hemos concluido con esta ceremonia virtual por el 57 aniversario 57 años de creación y funcionamiento de la facultad de ciencias contables administrativas por tanto a nombre de las autoridades de nuestra facultad siempre encabezado por el doctor edgar darío callo juan cábalos el personal docente administrativo y estudiantes en general agradecemos a cada uno de ustedes por su gentil participación de manera virtual en este acto conmemorativo muchísimas gracias a nombre del doctor germán fernández y el mío propio marco marco ruelas agradecemos la participación entonces muchas gracias colegas muchas gracias feliz aniversario de nuestra facultad de ciencias contables y administrativas felices aniversario conmemorativo 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 concentración en el pez negro conmemorativo estamos esperando el lugar donde vamos a pasar la comisión pez negro conmemorativo en el pez negro y y